De momentos difíciles, tal vez cuando se habla del cierre de RCTV, era impensable, o dijimos, bueno, se acabó, más nunca hago una novela para RCTV. Y sin embargo, has tenido la suerte y la bendición, y yo creo que de seguir haciendo trabajos para RCTV en estos años. Sí, 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 extraordinario, extraordinario. Y eso ha sido un momento importante, porque independientemente del cierre de Radio Caracas, nos afectó a todos, a todos como país, a todos como venezolanos, como televidente, como actores, como técnicos. Ese cierre fue duro para todos nosotros los venezolanos. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad, así como de las manos de José Simón, de Javier Vidal, que están dirigiendo, cuando pude hacer una telenovela hace tres años, se llamaba Corazón Traicionado, que... Una participación especial maravillosa. Sí, 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 sí. Y además... Muy cine. Muy cine. Fue muy hecho de trabajo, muy rico. Y con Lander, y... Oye, además un equipo maravilloso. Entonces cuando tú vas a hacer, y que siempre se acuerden de ti, mira, bueno, Arnoldo, venía acá, vamos a hacer... Eso es lo que te decía anteriormente, que te dicen, bueno, tú no eres el protagonista de esta novela, vas a hacer una actuación especial, ya es el padre, pero es la columna vertebral de la telenovela como tal, entonces no importa que sean dos capítulos o tres capítulos, sino que el personaje tenga la soledad y la rigidez necesaria como para decir, sí, no me importa hacer los dos capítulos. Además, siempre con los brazos abiertos, tener la oportunidad de apoyar a una empresa como Radio Caracas, que me dio una gran parte de mi vida, y junto a un elenco extraordinario, comenzando encabezado por Caridad Canelón, quien hacía a mi pareja, con Bellutini y todas estas... Entonces, este elenco mágico que estaba en esa telenovela, ves un orgullo siempre abrir los brazos y que te abran los brazos para que tú participes en una telenovela con ellos, aunque sea un papel pequeño. Papeles pequeños, los actores no los han. Eso lo hemos oído, tú lo sabes también, que papeles pequeños no importan. Lo importante es que tengan una textura, que tengan una condición física para tú desarrollarlo como tal, ¿no? Y para muestra, te cuento que no sé si lo sabes, porque tú estás en el comienzo de Corazón Traicionado, pero yo estoy en el final, porque yo soy la última dupla de sicarios. ¡Ah, imagínate! Hago un sicario que se llama Quique, a las órdenes de Gardier. Imagínate tú, mi compadre Juan Carlos Gardier, que está por allá, por España. Tuvimos el placer de ver lo que está haciendo junto a Nacho Webb, se me olvidó. Maravilloso, brillante. Y agotaron las cuatro semanas. ¡Qué bello! Me parece extraordinario. Sí, lo he seguido por el Instagram y le he mandado abrazos y saludos. Yo siempre tengo contacto con Juan Carlos y me encanta. Nacho es otra persona que... Juan Carlos es un actorazo, además, un tipo que no solamente quiero y respeto, sino que es mi gran amigo y mi gran compadre. Y Nacho Webb es otro muchacho que admiro también, que tiene una sobria madera como actor también. Tiene mucho tiempo viviendo y le gusta la música, le gustan muchas cosas, ¿no, Nacho? Qué bueno que tú viste ahí, qué bueno. Y que nos abrieron los brazos a ambos y a mucha gente. Y que pudimos participar en esa tornoeta. Es extraordinario. Además que estamos... Somos una pequeñita familia allí, porque este sitio lo llevan a Cari Escalona, junto a Juan Carlos. Tapas, ¿no? Se llama Tapas. Tapas Teatro. Tapas Teatro. Estaba produciéndolo Verónica Ortiz. Verónica, bella, bella. Veo que Verónica está por allá con ellos. Le has puesto el corazón también. Qué bello, qué bello. Me parece extraordinario. ¿Quiénes son los compadres, ya que lo mencionas, los compadres, compadres que te ha regalado la profesión? ¿O las comadres? Uy, sí. El compadre me ha llenado de compadres muchos. Muchos hermanos y hermanos, de verdad, de verdad. Dos grandes de ellos ya fallecieron, que era Roberto Lamarca, que era mi gran compadre de la televisión. Dijeron que los compadres se habían muerto, pero no es verdad. Es una canción. Daniel Alvarado, que es con mi padre, mi hermano, amigo y compadre, que lamentablemente tuvimos esa mala noticia ahorita de su fallecimiento, pero sin embargo que está en nosotros, porque ese se fue tranquilo, se fue con el corazón abierto, se fue con un aplauso, se fue con un cariño, se fue con verdades, se fue con el encanto de una gente que siempre lo admiró y lo ayudó y lo admiraba y lo aplaudía y podíamos disfrutar de él en todas las circunstancias. Eso me da pie para rendir homenaje a las figuras de Por Estas Calles que ya no están aquí entre nosotros, como Roberto Lamarca, Alexander Millic, tampoco. Alexander. Son varios los que... Hay muchos. Tomás Enrique. Tomás Enrique. Hay unos cuantos. Unos cuantos. Ahí es una lista interminable que Dios la tiene preparada para la gente ahí, que bueno, que nos irá tocando cada uno, por supuesto, porque no somos inmortales. No somos eternos. Pasar por esa historia, pasar por esas lágrimas. Te lo pregunto, porque sé que ya lo has hablado muchas veces sin ningún tipo de tapujo ni nada, pero tú sales antes de que la telenovela termine por estas calles. Sí, cierto. Sí, sí. Fueron cuestiones ahí de laborales, más que todo laborales. Y yo tenía un proyecto musical que lo hice con Lorenzo Barriendo, luego me fui. Pero fue un impase ahí laboral. Sin embargo, eso mismo, y sigo, y sigo reclutándolo, esa misma cosa que te decía a ti, que dices, mira, las condiciones de la novela van a seguir de esta manera. Dices, no, no, las condiciones de la novela no pueden seguir de esta manera porque tienes que contar conmigo primero que nada que soy el protagonista de la novela, igual que este equipo de protagonistas todos. No, pero es que sí, como nos unimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que no suele pasar en las historias que los protagonistas se van, pero yo en este momento me odio y se acabó. Y si le auto, para ustedes les hace más fácil seguir. Y fíjate que no hace falta, la novela duró dos años, después de que yo me he pedido dos años más, con un éxito igualito, igual. Lo que pasa es que, bueno, y siempre voy a agradecer lo importante de que la empresa como tal lo escucha a uno porque para pendejos no nacimos. Y muchachos, si fuimos y vamos creciendo, pero creo que el respeto de la empresa para con las personas que trabajan tiene que ser fundamental para que los proyectos funcionen y para que los proyectos salgan adelante. Si no hay respeto, no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay trabajo. O sea... Maravillosa frase en el contexto de esto que se llama formas de ayudar, que le aplica a cualquiera en cualquier profesión, además. Sí, señor. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Haroldo, en el colegio, ¿de qué grupo eras tú? ¿De los deportistas? ¿De los... ¿De los... ¿De los que fastidiaban a los demás? No, de los deportistas, de los deportistas. Me la pasaba en la cancha jugando a voleibol, jugando a otras cosas siempre. Un poco más vagueando que otra cosa, ¿no? Realmente no la decían. Me decían los guagos, los que no guagos. Este... Yo tenía un profesor en cuarto año que cuando yo estudié humanidades, ¿no? Se llamaba Messier Falcón, el profesor de francés, ¿no? Entonces, ya. Yo dije, o sea, todo atorado ahí. Porque venía de una práctica, y me decía, Haroldo, quédate jugando un ratito más. Y me dejaba por la clase. No, no, quédate afuera. Ahí te diviertes más. Para él era más ganancia dejarte afuera que tenerte adentro de la clase molestando. Sí, sí, hablando pendejada y hablando y copiando y el otro. Además que el francés es maravilloso, pero nada, era muy chamo. Entonces, la locura la tenía, ya la tenía metida involucrada en la cabeza. Ya lo tenía, ya estaba en el teatro universitario, ya pertenecía el teatro latinoamericano. Entonces, mis profesores eran otra cosa. Comencé con el centro latinoamericano de investigación teatral. Entonces, ya mis profesores eran a nivel internacional. Genie, Monleón, eran otros tipos, otra característica, de otra característica, ¿no? Entonces ya, ya el liceo era como, ya, como ya, esto basta. Arolo, el tiempo se fue, 20 segundos quedan, son tuyos, por favor. No, Ajá, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta invitación, por este encuentro, fabuloso, hemos tenido encuentros maravillosos.